Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 24. Cuarto día 2. Saber estaba enojado. Estaba tan enojada que siente dolor. Estaba apretando la mano enguantada y los dientes. Pero lo más irritante fue que estaba empezando a dudar de sí misma. ¿Es verdad? Saber comenzó a pensar. Esa caballerosidad no puede salvar a nadie. Luego recordó que su soldado había muerto por ella. Que todo su esfuerzo en realidad está mal. Recordó haber librado una batalla en la que su pueblo sufrió. Que su reinado estaba condenado desde el principio. Recordó el fin de su nación. Todo lo que sucede mal fue causado por su camino equivocado. Saber pensó con culpa en su corazón. Todo comenzó a partir de ese día. Saber comenzó a recordar el día en que se convirtió en rey de Inglaterra mientras miraba su espada. En este punto ya no había razón para ocultar su identidad. Lo más probable es que todos los participantes supervivientes ya conozcan su verdadera identidad. El día que suelte la espada en la piedra de donde está colocada. Saber trató de recordar el día en que dejó de ser humana para su nación. Tal vez mi destino ya estaba escrito en piedra en ese momento. Saber le sonríe con desprecio hacia sí misma. Tal vez tenía razón. Saber comenzó a pensar de nuevo. Esa caballerosidad no puede salvar a nadie. La depresión comenzó a invadirla mientras se cuestionaba a sí misma. Curiosamente, mientras su confianza decaía cuesta abajo, de repente recordó a los sirvientes del santo grial que había experimentado. El grácil y elegante caballero de Quiana, diar muy doado y buine del lugar del amor. Adiós Saber, que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Lanzer le dijo a Saber mientras se inclinaba con gracia. El noble y majestuoso del rey de los conquistadores, Alejandro Magno ahora se llama Iskandar. La luz de la victoria, es un espectáculo para los ojos doloridos, empuñada por el más grande de los caballeros, el rey elegido de Gran Bretaña. Has demostrado tu realeza Saber, realmente estás a la altura de tu apodo. El rey de los caballeros. Terminó grandiosamente con ambas manos en alto. El astuto e insidioso asesino, y el niño asesino que ella salvó. Gracias, hermana mayor, por protegerme. Terminó con una gran sonrisa. Después del recuerdo de todos los servants que conoció, de repente recordó a sus compañeros caballeros, su aliado más confiable. El caballero de la mesa redonda. Mi señor, le somos leales. Dijo un caballero arrodillado hacia Saber, detrás de él muchos otros imitan su acción. Su compañero más confiable y exasperante antes de su desaparición, Merlin. Cuídate, mi denso aprendiz. Fue su última palabra para ella. Su hermano, Kai. Su padre, señor Héctor. Su consorte, Ginebra. Poco a poco van apareciendo en su mente recuerdos de todos los que habían confiado en ella y la habían seguido. Y con eso una respuesta vino a su mente. ¿Puede la caballerosidad salvar a alguien? ¿Qué broma? ¿No es obvio? Por supuesto que pueden. Si no era así, ¿por qué sus enemigos la respetaban en un duelo a muerte, donde ambos podían matarse entre sí? Si no fue así, ¿por qué sus enemigos podían reírse junto con ella, sabiendo que cruzarían espadas entre sí? Si no fue así, ¿por qué sus enemigos le agradecieron cuando ella claramente les arrebató la victoria? Sin caballerosidad, en el campo de batalla solo quedarán el miedo, la desesperación y el odio. Si se los deja solos, se fomentará la ira y el resentimiento que conducirán a otro derramamiento de sangre. Pero, con al menos caballerosidad, ese fin podría evitarse. La paz no se puede encontrar, se debe construir y no se puede construir con miedo y desesperación, si ese fuera el caso, el hecho de que ella logró construir la paz en su nación es una prueba de que al menos no estaba equivocada. Sí, su nación efectivamente había caído. Sí, no había logrado proteger a su nación. Pero, ¿fue causado por su creencia equivocada? Demonios, no. Fue causado por la atroz, viciosa, viliodiosa bruja que se hacía llamar su hermana mayor. Si no fuera por su plan, su reino se mantendría firme durante siglos. De hecho, al menos la caída de su reino es un hecho comprobado de que sin caballerosidad solo le sobrevendrá la ruina a cualquiera. Si ese fuera el caso entonces la respuesta ya estaba clara. La caballerosidad es, después de todo, una idea. Una idea simple de hacer lo correcto y afrontar las consecuencias de forma justa. Si hacer lo correcto se considera un sacrilegio en el mundo, entonces ese mundo está condenado. Por supuesto, eso no significa que Kiritsugu estuviera equivocado, la guerra es de hecho un infierno. Un infierno para todas las partes involucradas, especialmente para el lado perdedor. Pero la diferencia fue que, mientras Kiritsugu miraba el dolor y la desesperación de aquellos que sobrevivieron a la guerra, les dio la espalda y se fue a otro campo de batalla. Mientras tanto, Saber permanece con su gente y soporta el dolor junto con ellos y con ello se gana la confianza y la adoración de su gente. No es de extrañar que no lograran entenderse a pesar de que ambos eran veteranos de guerra. Ambos vieron una parte diferente del campo de batalla y reaccionaron de manera muy opuesta hasta el punto de que nunca se entenderán. Lo que Kiritsugu no entendió fue que el honor y la gloria no provenían de la violencia y el derramamiento de sangre que trajo la guerra, sino de otra parte de la guerra que se negaba a ver. Proteger. Para proteger su tierra natal, para proteger a sus seres queridos, para proteger su dignidad, para proteger todo lo que apreciaban con su propia vida. Al hacerlo, recibieron honor y gloria por su acto de sacrificio de aquellos a quienes protegieron, ya que es algo natural devolver el favor a alguien que te había ayudado. Al menos su hazaña siempre será recordada, y ese fue el comienzo de la leyenda de un héroe. Pero es probable que Kiritsugu no entienda esta verdad. Al menos, podría ver el hecho de que necesitaban luchar en primer lugar como algo tonto y sin sentido. Y esa fue otra diferencia entre ellos, no. Kiritsugu siempre está sola en el campo de batalla con solo cadáveres como compañeros, mientras que ella, por otro lado, siempre tuvo a sus leales compañeros a su lado, incluso solo en espíritu. Quizás es por eso que parecía tan desesperado por salvar el mundo, alguien que nunca había salvado a nadie, mientras todos a su alrededor están muriendo, definitivamente intentará desesperadamente mantener una especie de meta para mantenerse cuerdo, ya que su maestro salvar el mundo era sea su salvación del dolor y la desesperación que había soportado toda su vida. Ella no sabe a qué tipo de traición fue sometido Kiritsugu en el pasado y por qué se desesperaba. Pero esa rabia, ese lamento, son sin duda cosas que posee quien persiguió la justicia. En su juventud debería haber querido ser un héroe de la justicia, debe haber creído y querido convertirse en un héroe que salve al mundo más que nadie en el mundo. En el pasado, Saber fue amonestada como un rey que no entendía el corazón humano, esta fue una crítica que ella aceptó con gracia, pero a partir de ahora finalmente entiende perfectamente el corazón de un humano llamado Emiya Kiritsugu a pesar de que solo lo conoce desde hace mucho tiempo. Unos días, una semana como máximo. Con la mente clara, Saber abrió los ojos. Ahora, con su confianza recuperada, su determinación tan firme como siempre y su objetivo claro, tomó una decisión que cambiaría su destino. Lo siento a todos, Saber se disculpa mentalmente con la imagen de sus ciudadanos y caballeros por su decisión actual. Por favor, espera un poco más. Pensó Saber mientras miraba a su maestro. Kiritsugu ahora está comenzando a alejarse hacia el auto, viendo a Saber fruncir el ceño. Está tratando de escapar. Esta vez Saber no dejará que su maestro la convenza, obligará a este hombre lamentable a escucharla o morir en el intento. Esperar. Saber lo llamó, su poderoso tono lo obligó a detenerse. Al ver la expresión de asombro de Kiritsugu, Saber se sintió satisfecha, una larga y merecida satisfacción. Pero su sonrisa pronto se desvaneció y se convirtió en una máscara seria y sin emociones. Maestro, Saber de repente llamó a Kiritsugu. ¿Crees que puedes insultarme y escaparte así sin más? Dijo Saber mientras caminaba lentamente hacia Kiritsugu. ¿Crees que puedes degradar mi reino y esperabas que te dejara ir? Dijo acercándose a Kiritsugu mientras él, sin saberlo, se estremecía. Saber ahora está mirando abiertamente a Kiritsugu. Está usted equivocado. Rugido de sable hacia Kiritsugu. ¿Crees que solo porque estabas sufriendo tienes derecho a menospreciar a los demás? Saber se acercó a él, cada paso está lleno de indignación. ¿Crees que solo porque lo perdiste todo tienes derecho a decidir el futuro de los demás? Saber ahora está a mitad de camino de Kiritsugu. Inconscientemente Kiritsugu da un paso atrás. ¿De verdad crees que el mundo gira a tu alrededor? Saber ahora está frente a Kiritsugu. De alguna manera tropezó con la nada y cayó frente a ella. Al ver que Kiritsugu no está realmente herido, Saber continuó con su diatriba. Deja de ser arrogante. Saber regañó al hombre caído antes de levantarlo por el cuello. Escucha, bastardo egoísta. Saber le dijo a la cara. Yo salvaré este mundo en lugar de ti, comenzó. Y cuando lo hice, lo admitirás, dijo lentamente. Que estabas equivocado. Pero... exclamó Saber. Y tenía razón. Ella terminó. Lo entiendes. Le dijo al indefenso Kiritsugu, pero en lugar de una confirmación, todo lo que obtuvo fue un murmullo del hombre. ¿Este maldito bastardo sigue discutiendo? Saber pensó con irritación. ¿Qué fue eso? Saber preguntó irritada mientras dejaba ir al hombre. Levantándose, Kiritsugu dio un paso atrás para distanciarse de saber. ¿Qué? ¿Qué pasa con tu reino? Kiritsugu finalmente puede hablar, aunque su voz es débil por una razón. Al escuchar esto, Saber simplemente resopló. No metas mi reino a esto. Si no fuera por ti habría usado el Grial por el bien de mi reino, respondió Saber fácilmente, sorprendiendo a Kiritsugu. Y además soy un espíritu heroico, incluso si esta vez no puedo lograr mi deseo, no me importa. Como alma atrapada en el trono de los héroes, tendré más oportunidades en el futuro. Saber terminó, silenciando a Kiritsugu mientras miraba a Saber aturdido. ¿Es ella una idiota? Pensó Kiritsugu. Después de todo, si Saber lo ayudó a lograr su deseo, es probable que su propio deseo nunca se cumpla, al menos no con la guerra del santo Grial, es una situación perdida, perdida, no importa cómo se diga. En total confusión, Kiritsugu le hace otra pregunta a Saber. ¿Por qué? Comenzó antes de detenerse sin estar seguro de querer saber la respuesta. ¿Por qué llegar tan lejos? Finalmente soltó, al final ganó su curiosidad. Saber levanta una ceja ante su pregunta. ¿Sinceramente? Saber preguntó a cambio, esta vez recibió un asentimiento como respuesta. Una vez más, Saber resopló antes de responder, porque tenía que hacerlo. Saber respondió en un tono familiar. La respuesta de Saber puso a Kiritsugu en silencio, su cuerpo permaneció quieto como paralizado, mientras su mente intentaba digerir la respuesta familiar que acababa de escuchar. Después de un buen rato de silencio alguien finalmente lo llamó. Bien. Una voz que lo llamaba finalmente lo sacó del estupor. ¿Qué? Volviendo a mirar a Saber, vio que ella también lo estaba mirando, la diferencia era que había una sonrisa de confianza en su rostro mientras él todavía tenía una expresión perdida. Aún sonriendo, Saber le ofreció su mano para estrecharla, simbolizando un trato. ¿Salvamos este mundo juntos, maestro? Ella preguntó. Mirando la mano ofrecida, a Kiritsugu le importa comenzar a analizar los pros y los contras de aceptar la oferta de Saber. Si bien no encuentra ningún inconveniente al aceptar la ayuda de Saber, no pudo evitar sentir que lo habían obligado a aceptar, aún así. Kiritsugu apretó los dientes con frustración mientras aceptaba el trato. Por el bien del mundo, cualquier precio es justo. Pensó Kiritsugu mientras le estrechaba la mano a Saber, sin ser conscientes de los cambios, que esta decisión traerá al futuro. En lo profundo del vacío del universo, la escena en la que Saber y Kiritsugu finalmente pudieron trabajar juntos para ganar el Santo Grial, no escapó a la vista de cierta entidad. La entidad no puede descuidar los cambios que ocurrirán debido a esto, pero sí le importa cómo afectará a la humanidad a largo plazo. Al analizar las consecuencias de este evento, ignoró el mejor y bueno resultado de este evento y se centró solo en el resultado malo o peor. Una vez que termina de analizar el resultado, la entidad inmediatamente elabora un plan para contramedidas. Como se esperaba, el resultado final fue que la humanidad está al borde de la extinción o perecerá en la inundación de lodo ardiente. Este resultado fue inaceptable. Una vez más la entidad se puso a analizar todos los datos que tiene sobre el evento y cómo manipular la situación para lograr el mejor final posible. Después de varios millones de simulaciones de fracaso y éxito, finalmente encontró el mejor método para preservar millones de vidas humanas. Y todo lo que se necesitaba eran solo las vidas de un puñado de humanos y espíritus, un precio justo, decidió. Perderá a uno de sus agentes permanentemente en esta línea de tiempo, pero, bueno. Nada que perder, nada que ganar. Después de todo, para Laya, la supervivencia de la humanidad está antes que cualquier otra cosa. En la otra parte de la ciudad. Tos. Tos. Un hombre tose fuerte dentro de una habitación, le salía sangre de la boca mientras tosía. Este hombre es Kariya Matou. Kariya está sentada contra la pared en una habitación de invitados tradicional japonesa. Esta habitación de invitados pertenece nada menos que al templo Ryudou. Anoche, después de que Berserker y él llegaron al templo de Ryudou, llamaron a la guardia del templo y pidieron quedarse a pasar la noche. Esto se debe a que la condición de Kariya empeoraba a medida que se acercaba a la puerta de la muerte y también porque no estaba dispuesto a ver la manifestación del Santo Grial en persona. Para Kariya, el Santo Grial no es más que un objeto vil que le trajo sufrimiento y miseria, si no fuera por Sakura, no se uniría a esta guerra y, si tuviera la opción, preferiría destruirla para fastidiar a Souken en su cara. De cierta manera, Kariya definitivamente estaba obteniendo el premio gordo con la existencia de Berserker como su sirviente, pero por muy bueno que sea el desempeño de Berserker, tenía su problema. El más evidente es definitivamente la gran cantidad de energía que necesita cada vez que pelea. Berserker no era un sirviente rentable, a pesar de ser convocado como Berserker, sus estadísticas eran decepcionantes, aunque compensó la diferencia con habilidad. No cambia el hecho de que necesitaba más energía para mantenerse al día con otros sirvientes. Y eso sin mencionar sus múltiples noble fantasma, de hecho Kariya casi muere desde el primer día de la batalla a causa de ello. El costo de tener que apoyar a ese sirviente, finalmente salió a la luz porque Kariya ya no puede ni siquiera ponerse de pie. Entonces, mientras Kariya descansa en el templo, Berserker lo dejó para verificar la condición del Santo Grial en lo profundo de la montaña con Kariya, viendo a través de los ojos de Berserker. Aunque lo que vio confundió a Kariya. Uh, Berserker, ¿qué estás haciendo? Preguntó Kariya. Berserker detuvo lo que estaba haciendo y miró frente a él antes de responder. Berserker ahora está parado en un puente de piedra y frente a él hay un agujero considerable, un agujero que excavó. Debajo de ese puente hay un barro negro que desprende una sensación siniestra, este barro salió del Grial. Después de que Berserker llegó al interior de la cueva, el recipiente en el medio de la cueva se transformó en el Santo Grial y comenzó a resumar barro negro que llenó por completo las crestas a su alrededor, con solo un puente de piedra para acercarse. El barro parecía tan repugnante como lo sentía Kariya, un sentimiento de malestar surgió cuando vio el barro a través de los ojos de Berserker. Sin importarle tal espectáculo, Berserker analiza la estructura de la cueva para encontrar una manera de beneficiarse en una pelea aquí. Después de eso, Berserker de repente comenzó a cavar un hoyo, preparando un maestro de trampas. Berserker respondió confundiendo aún más a Kariya. Para saber, Kariya pidió una aclaración, a lo que Berserker guarda silencio antes de temblar. No, para el maestro Berserker aclaró, sorprendiendo a Kariya. Pero, ¿y si el maestro no viniera? ¿Y cómo vas a tapar el agujero? Kariya preguntó de nuevo. Después de escuchar esto, Berserker miró a su alrededor y no vio nada más que tierra y piedras. Sin nada que cubra el agujero que hizo, incluso si un maestro viniera aquí, podrían evitarlo fácilmente. El agujero era lo suficientemente grande como para que cupieran dos adultos y, por lo tanto, no se puede tapar fácilmente. Al darse cuenta de la inutilidad de su acción, Berserker cambió su respuesta. Por si acaso, Berserker le dijo a Kariya. Kariya se quedó sin palabras al ver actuar al azar a Berserker. Por otro lado, Tokio mi camina de regreso a la iglesia después de cumplir con su deber como segundo dueño de preservar el secreto de lo sobrenatural en lugar de Rizei. Sin darse cuenta de que simplemente esquivó una bandera de la muerte. Capítulo 25. Cuarta noche 1. Por fin ha llegado la noche a Fuyuki. A diferencia del día inquieto, la madrugada fue inesperadamente pacífica. Era como si el estrés del día lo llenara y la frustración del día lo absorbiera la noche. Bueno, al menos tan pacíficos como puedan ser. En las numerosas calles de Fuyuki, la policía patrulla aquí y allá haciendo todo lo posible para mantener la ciudad segura. Pero aparte de eso, todo está en paz y tranquilidad. Desafortunadamente, esta paz fue solo el preludio de la guerra en curso por el poder del santo Grial. Cinco de los siete sirvientes han sido vencidos junto con su amo, los dos últimos supervivientes ya se habían hundido demasiado en el abismo como para renunciar al Grial. Esto por sí solo es un hecho suficiente para hacer que ambos participantes estén lo suficientemente desesperados como para utilizar todos los medios para ganar. Y esta noche el vencedor final resurgirá de las cenizas de su enemigo. O tal vez al final no queden más que cenizas. En la carretera principal de la ciudad de Fuyuki, un Mercedes Benz negro se aleja por una carretera vacía. Dentro del Mercedes Benz están Sabrei Kiritsugu, ambos sentados en silencio en el auto. La policía que patrulla no es un problema ahora con Kiritsugu nuevamente en acción, una simple hipnosis es suficiente para deshacerse de las autoridades. El aire en el auto es incómodo, el incidente de la mañana aún está fresco en la mente de ambos, aún así, lograron mantener su profesionalismo bajo control y elaborar un plan bastante sólido para el momento. Su objetivo es localizar a Reader y hacer una alianza para enfrentar a Berserker antes de enfrentarse en un duelo, o si eso no es posible querían hacer un pacto de no agresión para poder luchar contra Berserker sin preocupaciones. Berserker ha sido una pesadilla ambulante para la pareja de amo y sirviente en este corto tiempo de la guerra, después de que Berserker literalmente bombardeara el castillo de Innsvern, tanto Sabrei como Kiritsugu temen otro ataque sorpresa. El desafío de los asesinos y la eliminación de Iris Vale no facilitó las cosas para la pareja, especialmente para Kiritsugu. En serio, Archer está muerto y aún así necesitan vigilar su cabeza para detectar cualquier proyectil perdido que se les acerque, sería gracioso que no fueran la víctima. El problema era que mientras querían deshacerse de Berserker, Kiritu temía que Reader se uniera a la lucha y arruinara todo. Entonces, Saber sugirió, obligó, a hacer una alianza con él, sin darse cuenta de su prematura desaparición. A decir verdad, Kiritsugu no estaba seguro de este plan por paranoia si Reader los apuñalaba por la espalda, pero Saber responde por la caballerosidad de Reader y considerando que realmente no tenía ninguna otra opción disponible para darle, solo puede seguir el capricho de Saber. Aparentemente matar a Waber ya no es una opción bajo la atenta mirada de Saber. Después del incidente de la mañana, ambos consideraron oportuno que Kiritsugu descansará adecuadamente, más Saber que él en realidad. Después de un descanso adecuado y una ingesta nutritiva, Kiritsugu y Saber comenzaron a planificar su próximo paso en esta guerra. Por supuesto, esta vez Saber estaba tomando la iniciativa en la planificación y Kiritsugu la escuchaba principalmente, Saber no aceptó uno por respuesta. Con un plan sólido, un descanso adecuado y un poco de arma moderna en su cinturón, la pareja finalmente partió por la noche. Aún así, una sólida y buena preparación no mejoró el ambiente incómodo. Mirando al hombre que conducía el auto, la fuente de la incomodidad, Saber llamó a Kiritsugu. Maestro, ya sabes, comenzó Saber. Si tienes algo que decir, puedes decírmelo a mí. Saber le informó a Kiritsugu, pero luego la ignoró. Está de mal humor. Saber pensó para sí misma, sería lindo si el que está enfurruñado no fuera un hombre adulto con sangre en la mano. Suspirando, Saber volvió a hablar con Kiritsugu. Si tiene un problema, es mejor dejarlo salir ahora, maestro, dijo Saber. Es posible que no tengamos otra oportunidad en el futuro. Saber advirtió, ella había visto muchas tragedias que se debían a palabras no dichas, de hecho ella misma es víctima de este error. Ahora, sabiendo lo importante que es cambiar la vida si algunas palabras simplemente se dijeran en lugar de ocultarse, ¿cómo puede permitir que otros cometan los mismos errores en la vida cuando ella puede ayudarlos? Desafortunadamente para Saber, la persona a la que intentó ayudar es bastante difícil. Kiritsugu no respondió mucho a las molestias de Saber, ella volvió a gritar con frustración. Maestro, está usted, antes de que Saber pudiera terminar de hablar, Kiritsugu la interrumpió. Este plan tuyo, Kiritsugu comenzó a hablar, su tono neutral como si no notara la irritación de Saber. Para ser justos, no es que Kiritsugu esté ignorando a Saber, en realidad es más bien que no sabía cómo hablar con Saber fuera de cumplir sus objetivos. Después de todo, Kiritsugu no es una persona sociable y rara vez necesita ayuda o asistencia de otros, por lo que el intento de Saber de ayudarlo como persona es un concepto extraño para él. Aún así, su reacción hacia Saber no es más que molesta e irritante para ella. Maldita sea. Pensó Saber con una ceja temblando. ¿Funcionará realmente? Le preguntó Kiritsugu. Al ver que Kiritsugu ni siquiera la miró mientras hablaba, suspiró antes de ponerse cómoda en su asiento. Por supuesto que sí. Saber dijo con confianza en su tono. Mirándola, Kiritsugu volvió a pedir una aclaración. ¿Cómo lo sabes? Saber simplemente sonrió. Creo que ya te habrás dado cuenta, Reader es un individuo bastante orgulloso, explicó Saber. Por su poder personal, por la fuerza de sus seguidores y por su propia leyenda. Saber se detuvo aquí para mirar a Kiritsugu, esta vez él le devolvió la mirada. ¿Qué crees que pasará si le pedimos a un hombre así una tregua temporal para librarnos de un enemigo mutuo? Saber le preguntó. ¿Pedirá una compensación? Kiritsugu respondió suavemente. El santo grial en sí. Pero, obviamente, él sabía que no podemos aceptar ese precio, así que, continuó Saber. Él irá por la mejor opción. Kiritsugu concluyó. La eliminación de un enemigo mutuo. Saber terminó. Él aceptará esta alianza, maestro. Saber le aseguró. E incluso si no lo hace, siempre podemos solicitar un pacto de no agresión hasta que Berserker sea derrotado, que es nuestro objetivo principal en primer lugar. Ella terminó. Tanto Saber como Kiritsugu confían en que Saber sigue siendo la más poderosa entre ella y Berserker. Lo único que temían era que si Reader interfiere, le dará a Berserker la oportunidad de escapar y tomar represalias otro día. La respuesta de Kiritsugu es solo un asentimiento silencioso, lo que Saber lo toma como satisfacción. La incomodidad ahora va disminuyendo a medida que regresa silenciosamente al coche. ¿Eso es todo lo que quieres preguntar, maestro? Saber le preguntó de repente a Kiritsugu. Desafortunadamente para ella, esta vez él no respondió a su pregunta en absoluto. Suspirando, Saber le habla a Kiritsugu de todos modos. ¿Creías que te traicionaría, maestro? Preguntó Saber, su preocupación es válida considerando qué clase de hombre es su maestro. Por un segundo Kiritsugu reaccionó antes de calmarse, desafortunadamente para él Saber lo nota. Suspirando una vez más, Saber habló de nuevo. Maestro, no te traicionaré, después de todo yo, de repente, Saber abre los ojos como platos al notar algo y rápidamente salta hacia Kiritsugu sorprendiéndolo. Grieta. La ventanilla del auto se rompió repentinamente frente a Kiritsugu, en la mano de Saber había una flecha atrapada. Saber acababa de salvarlo de un ataque sorpresa. Desafortunadamente no tuvieron tiempo de sentir alivio, ya que ella pudo ver venir a muchos más. Maestro. Gritó Saber, pero Kiritsugu ya se estaba moviendo. Con un movimiento rápido se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió del coche para esconderse en el callejón. Saber fue aún más rápida, tan pronto como se dio cuenta de la seguridad de Kiritsugu, sacó la puerta de sus bisagras de una patada, y saltó a la calle lista para pelear. Timbre. 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 Auge. Justo cuando salía del auto, varias flechas golpearon el auto y lo destruyeron en una explosión. Afortunadamente, con él puede rastrear de dónde vienen las flechas, mirando las fuentes del asalto, Saber chasqueó la lengua. Pensar que Berserker los encontró primero. Ahora que la iniciativa se les ha caído de las manos a las de Berserker, mierda Saber pensó que esta situación es exactamente la que desean evitar. Actualmente, Kiritsugu está observando en silencio en el callejón y tratando de encontrar una manera de contraatacar mientras Saber se preparaba para otra ola de ataque mientras miraba dónde estaba Berserker. Allí, en lo alto de los rascacielos se encuentra Berserker con su arco listo para disparar a sus enemigos, para él encontrar a Saber y su maestro no era un problema. Después de que terminó de verificar la posición del Grial y de prepararse para la batalla con Saber, se fue a buscar a Saber bajo la bendición de su maestro. A diferencia de antes, cuando se enfrentó a Rider y su carro sin ninguna preparación, ahora no tenía ningún problema. Si bien su conocimiento práctico sobre hechicería no está a la altura, fue suficiente para que Berserker absorbiera energía de la línea ley para usarla en esta batalla. Al menos ahora no tenía nada de qué preocuparse por el consumo de energía. Alrededor de Berserker hay cinco flechas negras distorsionadas clavadas en el pavimento a su alrededor, tomándola más cercana a él, la colocó en su arco, le vertió energía haciéndola brillar con una luz roja, carmesí y gritó su verdadero nombre antes de soltarla. Cazando.